Baby, nuestra relación era muy tóxica, pero la verdad es que no podía amar. Por eso todo se acabó, ya me cansé. Fueron tus celos y quiero que sepas que te quiero, pero es que me va mejor soltero. Tú le hacías daño a mi corazón, ya me cansé. Porque yo no soy coro pa' estarla carándote. Y tengo que darte tantas explicaciones. Que yo contigo, mamita, termine. Y yo no sé tú, pero yo tenía más opciones. Porque yo no soy coro pa' estarla carándote. Pero yo tengo que darte tantas explicaciones. Tú sabías más que contigo termine. Y yo no sé tú, pero yo tenía más opciones. Porque ya no estoy pa' tóxicas, locas. No estoy pa' tóxicas, locas. Ya no estoy pa' tóxicas, locas. Ya no estoy pa' tóxicas, locas. Ya no estoy pa' tóxicas, locas. Tú tienes que verte eso, porque cariño, tú estás mal Siempre me estabas casando, pa' revisarme el celular Y yo nada que ver con nadie, no tenía nada que ocultar Yo andaba sin contraseña, sin desbloqueo facial No sabes que tú eres muy celosa Disculpa, tía, por cualquier cosa Te volviste demasiado venenosa Me sentía preso y tú no eras mi esposa Porque yo no soy cloro pa' estar aclarándote Tengo que darte tantas explicaciones Que contigo mamita termine Y yo no sé tú, pero yo tenía más opciones Porque yo no soy cloro pa' estar aclarándote No tengo que darte tantas explicaciones Tú sabías más que contigo termine Y yo no sé tú, pero yo tenía más opciones Porque ya no estoy pa' tóxicas Locas No estoy pa' tóxicas Crazy Ahora tú quieres volver Que tú quieres regresar Pero búscate a otro Que ya yo estoy en otra Porque ya no estoy pa' tóxicas Locas Ya no estoy pa' tóxicas Crazy Ahora tú quieres volver Que tú quieres regresar Pero búscate a otro Que ya yo estoy en otra Que ya no estoy en otra